Claro, lo dice seguido. No, no, lo dice seguido de verdad. Está en campaña. Campaña permanente. No, me encanta. María Julia, bienvenida. Mario, bienvenido. Candidato, ¿no? El candidato. Candidato gobernador. El candidato. El candidato, claro. A ver si me sale algo de tango porque estamos muy tangueros. Bueno, mucho para hablar. Fue una semana muy dura. Fue una de las peores semanas en la economía, ¿no? Del año. ¿Sabés cuándo empezó? Empezó un lunes la corrida. Sí. El viernes anterior, 48 horas antes, se conoció el 7,7 de inflación. Ahí empezó. Y en ese momento el mercado dijo, esto no va. Pero ¿sabés qué? A ver, a esta altura suponete una partida de truco. Y el mercado sabe que vos tenés un 4 de copas, un 5 de espadas y una sota de oro. Y este no tiene nada. Y no podés mentir. No podés mentir. Te gritan falta en vida trucos todos los tampos y te van llevando las cosas. Claro. Porque no tenés defensa, no tenés glóbulos rojos, no tenés dólares. Y si no tenés dólares te van a correr. El mercado olfatea la debilidad. Pero sí, se lo olfatearon al final de Alfonsín, cuando le hablé con el corazón, me contestaron con el bolsillo. Después siguió, bueno, siguió por supuesto al principio con Menem, hasta que encontró los dólares de la privatización y dijo, ahora mando yo. Vino el efecto tequila en el 94, pero los enfrentó con dólares cabalos y les ganó. No, pero tenés que tener dólares. Si no tenés nada para jugar al truco, no jugués. Porque además los demás conocen tus cartas, eso es lo peor. Claro, conocen tu debilidad. Pero Bebo, Massa dice que él consigue los dólares que el fondo o con el dólar agro, algo va a conseguir. No, te voy a contar esto. Como sabía que venía acá, hablé con un economista esta tarde que está con Rubisten. Que yo lo conozco de Milán. El segundo de Massa. El segundo de Massa, claro. Estoy para el centro, en todas las consultoras y mesas de dinero las conozco. Entonces le pregunté, bueno, ¿cómo es este asunto? Y me dice, mirá, estamos negociando estos dólares, pero no podemos devaluar. Digo, ¿por qué no pueden devaluar? Porque Massa es lo único que le prometió a Cristina. Cristina cuando asumió como ministro le dijo, podés hacer lo que quieras, pero no podés devaluar. Entonces, por eso él dice, antes de devaluar yo me voy. Perfecto. Eso es lo que dice hoy Bonnelli, que dijo Massa. No, no, es así. ¿Antes devaluar yo me voy? ¿Pero por qué? Porque es una exigencia de Cristina. Hacés todo menos esto. Entonces le digo, entonces no te van a dar la plata. ¿Por qué? ¿Cómo te van a dar 8 mil millones de dólares si el Fondo Monetario te dice, no, pará, si yo te doy esto, ¿lo vas a vender a 220 pesos? No, la estás regalando. Flaco, te dura 24 horas. Claro. Entonces, no, arreglame el tipo de cambio. Entonces, ¿cuál es la oferta que están haciendo? Esto me lo contó hoy este muchacho. La oferta del gobierno. La oferta del gobierno. Dijo, bueno, está bien, no podemos. Vamos a acelerar lo de todos los días. Viste que ahora está al 9,5%. La devaluación. A ver, además, no podemos devaluar. Pero te digo lo siguiente. Te ofrecemos un cambio. No devaluamos, pero asentamos a bajar el déficit fiscal. Viste que ustedes nos piden 1,9. Yo comencé a borrar sin fuera del aire. 1,9, le dijo el 1,5. Pero, ¿cómo van a llegar al 1,5 déficit fiscal? Tienen que ajustar a lo loco. Pero no, porque dice, la hiperinflación nos ayuda. O sea, esta inflación hace que licuemos gasto. Porque con una inflación como esta, nosotros recuaduamos más por el IVA y todo lo demás. Pero, además, demoramos el pago a los jubilados, a los pensionados, a empleados públicos, y hacemos el ajuste por inflación. Así licuamos la deuda. Entonces, le prometieron. Pará, a ver si me prestas esa guita. La necesitamos ya. 1,5, ¿te gusta? Te bajo el déficit del 1,9. Exageramos. No el 1,5. Eso es lo que están negociando ahora. ¿Me dejás una cortita, Bebo, que no termine de entender? ¿Vos decís que el BLU lo van a seguir devaluando? ¿Lo van a seguir corriendo? Mira, actor, 100 millones de dólares se usaron martes y miércoles para parar el dólar comprando bonos en dólares. Pero que les interesa no el BLU, sino les interesa el contado con liqui. Hoy, hoy, la FIP le dijo a la Comisión Nacional de Valores, queremos saber qué agentes de bolsa y cuántos jugaron con el contado con liqui. Queremos los nombres de los que se llevaron dólares con el contado con liqui. Pero además, sale por el malo, viste que ahora se puso en malo, viste que dice que ahora sale por el malo. Además de eso, le dice a los piqueteros, le dice a ustedes, vayan a apretar a los empresarios para ver si bajan los precios. El único que sabía todo esto es Hugo Moyano. Mirá, tengo mil cosas contra Moyano, pero como tiene demasiada calle, esta no se la come. Entonces, ¿qué dijo? No, esta no funcionó nunca, pero bueno, algo tienen que hacer. Esto no funcionó nunca, pero algo tienen que hacer. Renegociar las condiciones con el Fondo Monetario fue una de las cosas que Cristina ayer dejó bien claro, además de decir que estaba, obviamente, en favor de pagar. O sea, se metió con el liberalismo, pero hasta ahí, al fondo sí le hizo un guiño, también entre las personas que mencionó, viste que todos tienen ojitos claros, el otro que me cae bien, Remes Lenikov, que le caía bien, pero que... Excepto, los nombres que mencionó fueron Cristina, Néstor, Máximo, Florencia y Sergio. Sergio. Dijo Sergio. Que le dijo Sergio. O sea, es la familia de Sergio. Sí, los únicos que ella mencionó en ese discurso. Y en lo económico, por supuesto, no me voy a meter yo a hablar de economía, pero me parece que también el otro alivio que el gobierno esta semana puso en marcha es el swap con China para liberar un poco las importaciones que estaban frenadas. Pero bueno, permitiendo, o sea, o habilitándole a todos los que hacían triangulaciones a que compren directamente a China. Ya te habéis dicho desde ahora, Maza va a ser el candidato. No, eso sí. ¿Y cómo defiende esto? Perdón, políticamente. ¿Cómo defiende? Pero que digas a Leire que lo dije hace dos meses, nada más. No, no, pero yo digo, pero está perfecto. Maza va a ser el candidato. ¿Cómo lo defiende? Yo no sé cómo lo defiende. Lo que sé es que ya todo lo que pusiste diciendo esto fue un fracaso me hacen pensar que es una estrategia de campaña. que también usó Cambiemos. ¿Se acuerdan? Cuando Cambiemos decían, vamos, estamos por perder. Estamos por perder. Porque además ahí tenés un tema... Es una forma de arengar... El derrotismo es una forma de arengar el núcleo duro. Ahí tenés un tema también que lo dice siempre Jacob acá. Va a ser una lesión de núcleos duros, polarizada. El tipo que le gusta el kinerismo, si pone la piñón fijo a Maza o a Gardelo o a votar igual. Es un buen análisis, pero igual, está bien tu análisis. ¿Pero viste alguna vez un gobierno peronista tan débil? Yo nunca había visto algo así. No, y tampoco nunca vi una campaña tan adelantada. O sea, que me parece que eso es perjudicial para el espacio de Cambiemos. ¿Por qué? Porque al adelantarse tanto Mauricio Macri, al salir el año pasado... Viste, los candidatos no salen para no desgastarse. Y tenemos a Cambiemos, desgastándose en una interna desde hace más tiempo... Muy desgastado. ...que el que uno está habituado. ¿En cuánto se dirime una interna? Recién ahora estaría arrancando. Y bueno, y el candidato del frente de todos, que no sabemos si es o no es. Todavía no se salió... Pero no se salió... Se está desgastando con... Pero no está oficializado. Se desgasta con la gestión. La otra pregunta que yo les hago. La gente, el 75%, no quiere esto. Ya no quiere más populismo. Lo ves en la calle. Giacobbe dice eso. Ahora, el 75%, no, esto no queremos más. Ahora, ¿saben lo que quieren? No. Es el prema. ¿Qué quieren? Eso sí, yo les pregunto. No saben si quieren mi ley, si quieren junto por el cambio, o otra cosa. ¿La quieren así a los bestias? Claro. ¿Hacemos el arreglo en los primeros 90 días? Claro. ¿Vamos por todo? Bueno, claro, la gente que está pasando la mal quiere vivir mejor. Claro. Ahora, si vos le vendés, que ahora todavía no vino lo peor. Bueno, claro. No, no te votan. Mario, ¿qué quiere la gente? No, no hay adhesiones, creo yo. No hay adhesiones así permanentes, duras, como había años atrás. Yo creo que el peronismo está entrando en una etapa crepuscular. Mira. Creo que, en serio, ¿eh? Y creo que el kirchnerismo se lo está llevando puesto muy peligrosamente al kirchnerismo, como lo conocemos como movimiento. El kirchnerismo al peronismo. Sí, sí, porque fueron tan afines durante un momento que lo coptó, terminó coptándolo. Y creo que esa etapa crepuscular del peronismo es consecuente con que el kirchnerismo está apagándose. Está acabado. Mucho lo dicen. ¿La gente quiere que cambiemos juntos por el cambio? ¿O hay un fenómeno, mi ley, que está empezando a comerse todo? Que habría que ver cómo evoluciona, ¿cierto? Yo creo que en las PASO, mi ley tiene unas grandes posibilidades de encaramarse en lo más alto. Pero después yo creo que viene la etapa de la seguridad, ¿cierto? Del voto responsable, del voto utilitario. Todo el mundo tiene el bolsillo, que es el músculo más sensible. Y quién sabe, el problema de mi ley es que es un fenómeno muy, digamos, de ambas, ¿cierto? No sé, están discusiones. No, 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 está bien. Es un fenómeno de la antipolítica, digamos. En Neuquén no le fue bien. Sí, sí, sí. Pará, tenés razón, en Neuquén no le fue bien. No, digo que no tiene candidatos, digamos... Sí, sí, como para la instrucción. Claro, como si fuera de su propio estilo. Está apelando, creo, a algunas figuras conocidas en otras provincias. Claro, claro. Claro, pero... Perdón, ¿ibas a hablar? Sí. Adelante. El argumento, toda la argumentación que hizo Cristina, viste que cada tanto le hacía un guiño a la audiencia, les decía lo de los rubros... Tiraban un centro, como para decir, estoy hablando en castellano, porque estaba tirando unos gráficos que no se entendían. Inentendible. Sí, también polémicos. Imposible de comprobar mucho de ellos. Que machinea le dijo, porque yo en el libro que le dijeron a Estados Unidos que Argentina es una potencia... Bueno, incomprobable. Pero digo, tiraba algunos guiños a la audiencia, pero se encargó, además de subirlo a Milley, también dejó en evidencia una de las cosas que me parece que son los puntos más débiles de las propuestas de Milley, que tiene que ver con la soberanía o política monetaria. La dolarización. Claro, claro. ¿Qué es esto? O sea, ¿qué seríamos? ¿Qué dependeríamos? ¿De la Reserva Federal de Estados Unidos? ¿Dolarización sí o no, Bebo? Dale, jugátela. Hoy por hoy, con esta cantidad, yo todavía no lo veo claro. ¿No? Hacerlo con esta cantidad de dólares no la veo claro. El estudio vino Campo y dijo, la rompe la dolarización. ¿Cuál es la ventaja de la convertibilidad de la dolarización? Que no podés emitir. Pero además, a ver, ¿por qué a Maratea vos le ponés plata sin nada? No hay una rifa, no hay nada. ¿Y por qué estos tipos le tienen que pagar? Para conseguir plata, 144% de interés anual, para que te presten plata y Machiné y Machiné. Y Maratea consigue plata gratis. Machiné lo mencionó. Por ahí la pregunta de fondo, Bebo, es si vos creés que la dolarización se puede hacer rápido. Porque todos los que vienen acá y se van a dolarizar, pero nadie te dice, mirá que es un proceso de años, hay que hacerse de reserva. No sé si años, pero sé que no va a ser rápido. No es rápido. No es rápido. ¿Cómo lo hizo Menem? ¿Vos qué sabés? ¿Cómo lo hizo Menem? En dos palabras. Y Menem lo hizo porque la convertibilidad, Cavallo la hizo rápido, porque en ese momento ya había hecho la licuación de deudas, perdón, Hermann González. Hermann González, al hacer el plan Bónex, que congeló todos los depósitos, a un año le dio un plafón para poder hacer la convertibilidad. Pero vos necesitás un Reme Lenikov o necesitás un Hermann González. ¿Quién se pone el traje de Hermann González o de Reme Lenikov? Trabajo sucio, sí. Sofía quería decir algo. No, lo mismo, que Ocampo vino el lunes y él dijo que necesitaba, para dolerizar, que primero iba a tardar dos años, como dice Lucas, no es en el inmediato, y que necesitaba como mínimo 10 mil millones de dólares, que es quien te presta 10 mil millones de dólares. ¿Y eso qué significa? Endeudarse aún más, entonces, para llevar adelante la división. Le pegó también a Ocampo. Total no vamos a pagar a nadie. Yo hice como una... Streamíe el... Cristina le pegó a Ocampo. Sí, 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 sí. Ahora, la crisis de abril le pusiste vos. A ver, Bebo, prestarle atención a Sofía. Tenemos los datos para mostrar. ¿Cuánto oficial, cuánto blue, cuánto MEP, cuánto contado? Es un desastre lo que pasó este mes. Bueno, lo que más subió, obviamente, es el dólar blue, subió 19%. Estamos viendo la placa, es más o menos 74 pesos y lo que aumentó... Y llegó a estar a 495, recordemos. Claro, exactamente, rozó los 500 pesos. Miren el contado con liquidación 11%, 10%. Recordemos que un plazo fijo hoy da menos de 7% de tasa de interés. Por lo tanto, si alguien quiere incentivar a que el argentino ahorre en pesos, ¿qué incentivo hay si el dólar en un mes subió entre 10 y 19%? Y la reserva, ¿no? Mejor compro dólares, por eso la versión. Las reservas es un dato tremendo. Perdió casi 4 mil millones de dólares el Banco Central en el mes de abril. Y miren lo que tuvo que hacer el Banco Central. Pegar un fuerte sacudón en la tasa de interés, que pasó a ser 141% y por arriba la inflación. ¿Sabés qué pasa con esa tasa? Estás endeudado en 13 billones de liquid passes. ¿Sabés cuánto tenés que pagar por mes de interés? 980 mil millones de pesos, casi un billón por mes. ¿Quién va a pagar esto? La sábana corta. ¿Quién va a pagar esto? Esto termina en un plambón. Es insólito la distancia que siempre Cristina toma discursivamente con el poder. La cercanía que busca tomar con la gente. Es decir, todo el tiempo está hablando de ella como una señora que durante la crisis de 2001 estaba en La Plata. Y que estaba... Néstor puteó porque fue al supermercado. Ella es una ciudadana. Ella es una ciudadana más. No está en el poder así. No es política. Ella no es política. No es la vicepresidencia. No, pero sé que está bueno lo que decís. Se ve que debe ver que Milet es un outsider. Yo también soy outsider. Yo no soy política. Para vos entra esa pavada de que Cristina no es política, Cristina no es parte de este gobierno, Cristina es la jefa de la oposición. ¿Tanto se puede subestimar a la gente, Mario? Bueno, ella es capaz de hacer cualquier cosa, pero básicamente, ¿no? Pero yo creo que está en una etapa también terminal porque perdió la centralidad. Ella era importante cuando hablaba y hablaba todos los días. Todos los días. Y tenía todos los medios a disposición y se convertía en una especie de oráculo de Delfos o algo por el estilo. Pero eran tiempos más benignos. Ahora no tiene de qué hablar, no tiene de qué decir. Y vos te fijaste en los últimos discursos, son absolutamente vacíos. Yo quisiera que hable de la pobreza en algún minuto. Es que Maralda, ayer fue un discurso de campaña. Son muy vintage. Vos sabés que ella arruinó todo lo que ha dicho Néstor. Bueno, el Jenga. Néstor en cuatro años, el gasto público, porque acá el problema es que no podemos financiar ese Estado, flaco. No podemos, no tenemos guita para financiar. Disimilable, claro. Bueno, entonces, Néstor tenía 23% del PBI de gasto público, 23%. Ella los llevó al 42% en ocho años. Además, se quedó con las AFJP. Se quedó con plata que había por todos lados. Y cuando terminó de ganar en el 2011, a las 48 horas puso el cepo. Ella liquidó todo, arruinó todo lo que había hecho Néstor. Néstor, destrozó la economía. Decir que con Néstor Kirchner no hubiera pasado, no se hubiera perdido el superávit fiscal. Es más político. Era más vivo. Tiraba la puerta. También tenía la soja para arriba. Claro, las tarifas las congeló también el gobierno de Néstor Kirchner, las tarifas de energía. Es verdad lo que decís. Tampoco Néstor era... ¿Cómo sentís que está la oposición? ¿No hubo una foto de unidad? Se los ve tan unidos, Mario. Tirá la foto para que quiero... Tirá de la sonrisa, Mario. Hay un dato ahí de la foto. Bueno, pero la foto porque quiero hacer... Ustedes saben que se sacaron la foto... Esto le pusimos a X-Session como la serie por la sucesión. La sucesión. Lo pusieron a Macri adelante. Esta es la serie de moda. Esta es la serie de moda, exactamente. Donde los hijos se pelean por el lugar del padre. Acá habría algunos hijos que se pelean por el lugar del padre también. Es padre Mauricio. Quedó muy bien ritondo, mira. El que mejor está riéndose. Es el que está riéndose. Hay un dato que es... Bueno, esta es la foto original. Esta es la foto real. Esta mañana. Que es una foto básicamente para decir, somos todos amigos, está todo bien, nos recontra queremos. Ahora, entre todo ese grupo, todos subieron la foto a Twitter, salvo una persona. ¿Quién? ¿Cómo te gustó el dato? Me encantó, me encantó. Que es muy importante la persona que no... Y no te lo voy a contar ahora, le voy a preguntar a Mario cómo está la oposición. No, dale. Eso no se hace. Al final del programa, cuento quién no hizo RT. Eso no se hace. Porque la persona que no hizo RT la foto es el dato central de esa foto. Así como los gamers. Es pícaro, pícaro. Bueno, pregúntale y decí el dato después. ¿Qué pensás de esa foto? Sentí que están todos bien. Yo debería ser muy atrevido para meterme después de empezar a caminar, a hacer los primeros pinillos en política. Yo sé el nuevo. Yo sé el nuevo. Sí, es cierto. No da, no da. Es cierto. No da que yo me meta. Para mí, todos son buenos. Tienen un recorrido político impresionante. De tal manera que están peleándose, sí. Eso es innegable. Se están peleando, claro. Y bueno, yo después me alineo con el que gane. Es un genio. Vamos, vale. Un aplauso. Eso es muy peronista. Me encanta. Muy bien. Me salió peronista. Eso es muy peronista. En general es eso. Está muy bien, mano. Bueno, cómo no. Es una masterclass de política. Qué rápido aprendió. Que se reíbe. Viene a hablar de mi comarca, básicamente, de Santa Cruz. Mirá, hay un dato. La canasta, sí, podemos ganar, claro. La canasta básica está en 230.000 pesos. Y ¿sabe cuánto gana un policía que recién empieza? Menos de 100. Y la educación es lo peor de lo peor de lo peor. Están en huelga, siguen en huelga. Y está ganado, maestro de grado, está ganando 115.000 pesos. Tiene que tener otros trabajos y no le reconocen los otros trabajos del título. Con lo cual, y si querés alquilar algo, está por arriba de 60.000 pesos. Alicia Kirchner, la gobernadora de Santa Cruz, acaban de mandar una foto de que se juntó con Sergio Massa en el Ministerio de Economía. ¿Crees que ahí puede haber fondos extra de...? Que le van a mandar guita. Claro. Sí, había fondos que en su momento de la pandemia parece que iban a aparecer, eran de Santa Cruz, pero iban a la matanza, ¿no? Claro. Bueno. Y bueno, con el censo arregladito. Vamos a hacer los chivos rápido. Uy, no, no. Y me vas a dar el dato final. Pero ¿por qué no lo dices? ¡Ay, loco, dale! No, no, pero se va a armar.